Bueno, pues le cantamos a ellas. Padre, te damos gracias por la vida de Rosa y la vida de Marlene, que han cumplido un año más de vida, siéndote fiel, sirviéndote como lo hacen. Bendíceles en espíritu, alma y cuerpo. Bendice a sus respectivas familias y consuele toda petición de sus corazones en este nuevo año de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Bien, no te vayas porque mira, vamos a aprovechar que la tenemos aquí en la plataforma para que esta voz de oro nos interprete una canción y podamos adorar al Señor por medio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que lindo es nuestro Dios. Nadie nos ama como Dios. Él nos acepta y nos ama con nuestras debilidades, nuestros defectos. No importa nada porque Dios es el amor. Y agradecida estoy al Señor porque pude un día conocerle, conocí el amor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Yo escuché, no comprendí muy bien, más le seguí, ahora yo vivo entregada y herida a sus pies. Y conocí el amor y olvidé el dolor, con él mi vida se llenó de su dulzura y comprensión, su espíritu en mí me transformó. Y conocí el amor y olvidé el dolor, con él mi vida se llenó de su dulzura y comprensión, su espíritu en mí me transformó. Dios nos transforma con su amor infinito. Amén. 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 ¡Gracias!